Bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal de YouTube. Hoy estamos con Ángela Lerena. Ángela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eze? ¿Todo bien? Bien, gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias a vos por coparte nuevamente a estar acá en mi canal. Hicimos en su momento el cuanto sea de fútbol. Sí, me fue bastante bien. Bastante bien, ¿as lo viste? Muy bien, la verdad que sí. Un puntaje bastante alto. Y ahora se viene a modo previa. Sabés que falta cada vez menos para el Mundial. Hay mucha expectativa. Un ping pongcito. Un ping pongcito para dar tus opiniones, para dar tus pronósticos. A ver cómo lo ves. ¿Qué te parece? Dale, bárbaro. Bueno, 22 preguntitas. ¿22? Camino, claro, está justo hecho el promócito. Camino a Qatar, ping pong mundialista con Ángela Lerena. Arranca por la brecha el señor del fútbol mundial. ¡Gadivaría! ¡Argentina es campeón de América! ¡Viva el fútbol! Bueno, Ángela, pregunta uno. ¿Quién es tu candidato para Qatar 2022? Argentina. Bien. ¿Selecciones europeas o sudamericanas? Va a ser un lindo duelo porque ya hay pica. Hay pica con lo que es con papel. Y hay distintos estilos. No, bueno, sudamericanos, más vale. Bien. ¿A qué selección preferirías evitar? Prefiero evitar a Brasil. Bien. Me parece que están muy fuertes. ¿A qué selección te gustaría ganarle en una hipotética final? Yo sé que va a ser un popular esto, pero yo le quiero ganar a Alemania. Los tengo un poco atragantados. Sí. Me encantaría Argentina-Alemania y ganar nosotros. Y la verdad que sí lo merecemos. ¿Perder la final con Brasil o con Alemania quizá también o quedar afuera en fase de grupos? No. ¿Quedar afuera en fase de grupos fue lo peor de mi vida en el 2002? Sí. Prefiero perder la final toda la vida. Aparte de ser subcampeón te deja un poco amargado, pero llegas hasta el séptimo partido que es el objetivo. Claro, y sos el segundo mejor dentro de todo. Sos el segundo mejor. Es verdad. Prefiero eso. ¿Qué selección pensás que va a ser la revelación del Mundial? Revelación. Ojalá Ecuador. Bien. ¿Y qué selección pensás que va a ser la decepción del Mundial? Me parece a mí que a España le puede llegar a ir mal. Me juego, porque todo el mundo lo da como candidato. Después nunca sabés qué pasa, capaz de ser campeón. Me parece que España va a ser la decepción para mí. Bueno. ¿Qué jugador crees que va a ganar el Balón de Oro del Mundial? Liga. Messi. ¿Qué jugador crees que va a ser el goleador del Mundial? Para mí puede llegar a ser Harry Kane de Inglaterra. Sacando a Messi, ¿quién es tu jugador favorito de la selección argentina? Yo lo amo al Papu. Para mí lo que hace el Papu, más allá de lo que hace dentro de la cancha cuando tiene minutos, lo que hace afuera de la cancha es la esencia de la escaloneta, de la selección argentina. El Papu es mi favorito. Bien. ¿A qué jugador del fútbol argentino, si es que lo hay, llevarías al Mundial? Se me acaban de ir todos los que hubiera llevado. Sí, Juliánez o Fernández eran los que estaban ahí. Fausto Vera incluso. Sí, Fausto también andaba muy bien. Ahí lo voy a tener que pensar. Un jugador del fútbol argentino que se ve al Mundial. Y bueno... Ahora se me fue, ¿cómo se llama? Solari. Pablo César Solari de River, ¿por qué no? Bueno. ¿Por qué no? Es un puesto en el que siempre hacen falta jugadores de extremo que pueda ganar en el mano a mano. ¿Por qué no Solari? Bien. ¿Tu máximo ídolo de la selección argentina? Y por una cuestión generacional, es lógico que es Diego, Maradona. ¿Maradona o Messi? Yo elijo Maradona, pero porque tiene que ver con mi vida, con mi historia, con mi adolescencia, el Mundial 86, el Mundial 90. Diego, obvio. Diego está en el corazón. ¿Menotti o Bilardo? Bilardo. ¿Neymar o Mbappé? Neymar. ¿Mundial cada dos o cada cuatro años? A mí me gusta cada cuatro. ¿Mundial con bar? ¿Sí o no? Ay, no. Ojalá fuera sin bar. Es difícil, ¿no? No, no me gusta. No me gustó nunca y sigue sin gustarme. Aparte, el gol de Diego con la mano en el 86 lo hubieran anulado. Fin de la discusión. ¿Cuál fue el Mundial que más disfrutaste? El Mundial 90 fue una cosa de loco. ¿Y el que más te decepcionó? Y Corea-Japón 2002. Todavía lo tengo atragantado porque le tenía mucha confianza. Vamos con las últimas dos. Perdón, tres. ¿Cuál fue el gol que más gritaste en un Mundial? El de Cani a Brasil con el pase de Diego. Sí, porque ahí íbamos de punto, estaba jugando mejor Brasil y ganar cuando jugaba mejor el otro es lindo. Sí, es más lindo. Es re lindo, sí. Es más inesperado el gol. Sí, estuvo muy bueno. ¿Y el que más te dolió? El de Boxe de Brasil 2014. Te digo una cosa, todavía no lo pude volver a ver. Uh, ¿sí? Sí. Yo tampoco lo vi en vos. No. ¿No lo vi? Lo quiero volver a ver todo el partido antes del Mundial y no puedo, no puedo. Me da mucha tristeza. Aparte estaba ahí y todavía me lastima. Es muy fuerte, sí. La última. ¿Qué promesa harías, a ver si te sale algo medio jugado, a cambio de que ganemos el Mundial? Si ganamos el Mundial Qatar 2022, me tatúo acá la Copa y las Estrellas de Argentina. Serían tres. La Copa y tres estrellas. Y si no, lo dejo para el próximo Mundial, pero queda este brazo disponible. Queda libre para ver si vamos a ver. Para la tercera estrella. La tercera estrella va acá. Muy bien. Bueno, Ángela, muchísimas gracias por comparte siempre con La Mejor Onda. Gente, a todos ustedes, los invito a suscribirse a mi canal, dejar un me gusta. Dejamos nuestros Instagram para que nos sigan ambos. Así que bueno, nuevamente, Ángela, muchísimas gracias. Hasta la próxima, gente. Chau, chau. Nos vemos.